Vamos a ver primero cómo está el ojo y luego el flujo del humor aposo y finalmente el glaucoma. Ok, tenemos primero la esclera y la cornea. Son las capas externas, son las capas más externas del ojo. Voy a poner la cornea más grande. No está como en proporción, pero es para poder tener el dibujo muy grande y poderlo entender. Entonces, esta va a ser la cornea, la esclera. De parte media tenemos el coroide, que es por donde viajan los bastos, que le van a dar sangre a la retina. Aquí adentro tenemos la retina. Aquí es por donde va a entrar la arteria retinal y la vena retinal. Entonces, por aquí están entrando las ramas, todas las ramas que de aquí salgan, van a viajar por el coroide, este rojo, y le dan sangre a la retina, que es la arteria. Y por ese mismo agujero es por donde pasan los axones de las células ganglionares y esos axones forman el nervio óptico. Este agujero se llama el disco óptico. Ahora, aquí, en el centro de la retina, esto se llama la fovea. Y bueno, la fovea es básicamente el centro de la mácula y nada más tiene los conos. Aquí tenemos, ah bueno, todo este, todo esto es el segmento posterior del ojo. Y este es el segmento anterior del ojo. Aquí tenemos el cristalino. Y es su, bueno, su posición está ahí fija porque está anclado por las fibras celulares al cuerpo ciliar. Entonces tenemos el cuerpo ciliar, y de capa, esto está como en capa media, y en capa interna tenemos el iris. Iris. Entonces, el ojo tiene el humor acoso, que es, pues, todo el que está aquí. Humor acoso, acoso, y acá está el humor vítreo. La luz tiene que atravesar primero la córnea, luego, pues, en todas estas partes está el humor acoso. Tiene que atravesar la pupila, el cristalino, y luego ya está en el humor vítreo. Y atravesar todas las capas de la retina hasta llegar a la capa de los botones, de los conos y de los bastones. Entonces, el humor acoso es producido por el cuerpo ciliar. Ah, antes. Del cuerpo ciliar para acá anterior se llama cámara anterior. Y entre el cuerpo ciliar, perdón, entre el cuerpo, no sé qué decir, del iris para acá es cámara anterior. Y entre el iris y el cuerpo ciliar es la cámara posterior. Entonces, el humor acoso es producido por el núcleo ciliar. Aquí se produce así. Y entonces se produce en la cámara posterior. De la cámara posterior pasa a través de la pupila a la cámara anterior. Y aquí es en donde va a ser drenado. Ahora, aquí pueden irse a dos lugares. Uno, a la esclera aquí, pues yo puse la parte del segmento anterior del ojo, la puse. Yo lo jalé más para que se viera, pero esto está como por acá. Entonces, ahí nada más sale y ya se mete. Se mete aquí a la esclera. Esta es la vía huboescleral. Y la otra es la trabecular. En la trabecular tenemos este humor acoso. Igual pasa entre el iris y como la esclera. Les digo que está, si lo vemos más como en proporción, tenemos la esclera, la esclera y la córnea. Aquí el cristalino, el corpusiliar, el iris, iris. Entonces, se produce aquí el humor acoso, se pasa para acá. Y luego se va huboescleral o trabecular. La trabecular es exactamente aquí en la unión entre la esclera y la córnea. Hay un canal aquí, que nos acercamos ahí. Aquí. Hay un canal que es el canal de Shlem. Y por ahí se va a pasar el líquido. El humor acoso viene así y drena aquí. Y va a drenar, pues, a los vasos epiesclerales que están aquí. Y la otra, la ófrea se sigue así por la esclera. Bueno. Entonces, la más importante es la trabecular y es a través del canal de Shlem. En los pacientes con glaucoma, tienen aumentado la presión intraocular. Y esto es por aumento, bueno, puede ser, glaucoma puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado y primario, secundario, así. Entonces, tenemos, bueno, primero, como general, glaucoma es aumento de la presión intraocular y se puede presentar con disminución en la vista periférica. Ahora, tenemos el de ángulo abierto. Ahorita vemos que ese ángulo cerrado lo vamos a ver en el siguiente glaucoma. En este diángulo abierto tenemos el aumento de la presión intraocular. La presión intraocular es por disminución en la absorción del humor acoso. Entonces, tenemos el drenaje del humor acoso está obstruido. Bueno, eso sería en la secundaria. En la secundaria está obstruido. Ahora, ¿por qué se puede obstruir? Por glóbulos blancos, entonces, en una uveitis, por ejemplo, se puede obstruir por glóbulos rojos, en, no sé, por el sistema vera, o si hay, si, si hay hemorragia, de, digamos, hemorragia de, de coroide, se podría obstruir. O sea, aquí, el coroide está acá, acá, sangra y pues tapa el canal de Shlem. Ok, entonces, en una hemorragia, o que se ha obstruido por depósitos de la retina. Aquí tengo la retina, que ya no la continúe, pero está hasta acá. Si hay desprendimiento de la, de la retina, pues ese desprendimiento de la retina, como lo que se quede ahí, que tal, lo que salga de la retina, se puede quedar y obstruir el canal de Shlem. Ok. Bueno, esas son causas secundarias. Generalmente, el de ángulo agudo no es doloroso, nada más tiene la pérdida de la visión periférica. Ok. Ah, el de ángulo cerrado, ángulo cerrado, esta es, el, el que el ángulo está cerrado, quiere decir que el iris está en, digamos, bueno, ya voy a mover el, el ojito, ya lo voy a regresar para acá. Aquí está la esclera, aquí está la esclera, la, perdón, la córnea, aquí está el, el iris, más o menos, y el cristalino y el cuerpo, si le da. Entonces, el, el de ángulo cerrado quiere decir que el iris está, está más para acá, en esta, en esta dirección está un poquito más para acá. Entonces, obstruye el flujo hacia el canal de Shlem, porque esto está disminuido. O sea, pasa de estar, por ejemplo, así, a estar, a estar, aquí tengo la, la córnea, la esclera, lo que sea. La córnea, cristalina, cristalina, y, aquí está el iris. Entonces, este espacio, este espacio está disminuido, que es el espacio que se va a utilizar para drenar hacia el canal de Shlem. Este espacio es el que está disminuido, a eso nos referimos con ángulo cerrado. Ahora, lo del ángulo cerrado puede ser crónico, si es, por ejemplo, congénito, o puede ser agudo. Y el agudo, bueno, ahorita lo vemos, el agudo es, o sea, la presentación es aguda, esa es dolor súbito. Para la de ángulo cerrado, es dolor súbito, ojo rojo, duro, duro es, o sea, literal, se le toca y está duro. Si, si no está duro, pues en general pensamos, o que se le metió una bolsurita al ojo, o algo, pero que no es loco. Esto, y, y el paciente va a tener pérdida de la visión, los halos, que son como, como hoyos en el campo visual, que es cuando lo va a ver, o en donde lo ve. Esta se va a presentar cuando, cuando tenemos, o sea, el ángulo cerrado, o sea, si un paciente tiene el ángulo cerrado, así pues no le pasa nada. Ahora, si nosotros hacemos que se cierre el ángulo en un paciente agudamente, por ejemplo, si damos un dilatador de la pupila, el ángulo se va a cerrar, o sea, y la pupila está creciendo, la pupila se dilata, y al dilatarse, empuja al iris, contra, pues contra la córnea, más o menos, y está obstruyendo el paso. Entonces, en pacientes que se sabe que tienen el ángulo, el ángulo agudo, está contraindicado darles los dilatadores. Esto, o una análoga sería, si, por ejemplo, el paciente se mete de súbito a un lugar oscuro, como, por ejemplo, se mete al cine, o así, entonces, pues la pupila se dilata, y pasaría lo mismo. O la otra es dar un medicamento que sea anticolinérgico, si es anticolinérgico, pues tenemos dilatación de la pupila. Entonces, esos medicamentos están contraindicados. Ahora no va a ser así tanto como, ah, le damos el medicamento y se presenta así, o sea, es un paciente que viene por, no sé, por alguna enfermedad que tenga, y le damos el medicamento anticolinérgico, y luego llega con dolor súbito en el ojo y pérdida de la visión. Esto es porque entonces nosotros le hicimos el glaucoma, y es un glaucoma de ángulo cerrado agudo. La crónica está, pues se presenta de manera crónica, y esto puede resultar por hipoxia. En la hipoxia de los vasos retinales y así, como puede ser debido a diabetes mellitus o a una oclusión de la vena. En diabetes mellitus, por ejemplo, tenemos, bueno, tenemos toda la hipoxia que llevaría a una retinopatía diabética proliferativa. En donde entonces habría tracción de los vasos retinales y, eh, tracción de la retina y desprendimiento de la retina. Bueno, eso es otro reto. Lo importante es que en hipoxia hay proliferación, proliferación de los vasos coroideos. Y estos vasos coroideos empujan, o sea, esta nueva proliferación, pues va a empujar al iris. Son vasos enfermosos del coroides y del iris. Estos vasos en el iris empujan, pues aquí está, otra vez cerrando el ángulo. Entonces, en el humor acoso tenemos, o sea, en el drenaje, cuando se cierre el ángulo, pues, de hecho, pues, como les dije, cuando se cierre el ángulo, pues, no puede drenar hasta acá. De hecho, pues, este tampoco puede drenar, nada más que este no drena porque su ángulo está cerrado. Este no drenó porque por alguna razón se obstruyó. Pero entonces el iris, el humor acoso se acumula en la cavidad, en la cámara posterior, que es entre el cristalino y el iris. Ahora, esta resulta por, porque, o el cristalino, o sea, idiopáticamente, es porque el cristalino creció mucho de manera anterior empujando al iris. Al iris, aquí lo empujó, hacia la córnea. O, porque el cristalino se desplazó anteriormente y aplastó al, o bueno, se está empujando al iris. Eso sería de manera idiopática. La secundaria, ya les dije que por la hipoxia, y ahora dentro del gran coma de ángulo agudo, tenemos la crónica, que es la congénita, y la aguda, que es la que se presenta con dolor súbito, dolor, ojo rojo y el ojo duro. Ahora, en estos pacientes, los medicamentos los vamos a ver en el siguiente video. Y el, bueno, exactamente de los tratamientos, va a depender de cuánto sea la presión intraocular que tenga el paciente y si es una emergencia, y así. Estos pacientes del diagnóstico, bueno, lo que nos puede ver en todo el diagnóstico es, si vemos el ojo, vamos a ver que el disco óptico está como copy, en inglés dice copy, copy del disco óptico, y va a ver adelgazamiento del rim, del disco óptico. En el siguiente video vamos a ver los tratamientos, específicamente para qué tipo de glaucoma.